¿Qué es el fútbol? Siempre cuando juegas bien te llevas el mejor resultado. De repente por ahí alguno se molesta y a veces como en la conferencia de prensa de Honduras que no fue lo más acertado de mi parte y donde en el mismo análisis que hacemos de todo, pues ahí no estuvo bien mi comportamiento y lo acepto y lo reconozco y a veces hasta una disculpa a la gente que se pudo haber sentido afectada, porque no es como se debe de comportar, como se debe de actuar, lo entiendo. Y por supuesto que en la recriminación primero que tengo de mi familia, segundo de mi cuerpo técnico que me lo hace ver, de la misma gente de trabajo, pues está… oye, aquí no estuvo bien, ni modo. Las alarmas siempre las tengo abiertas, pase lo que pase. Yo vivo así, perdón, así vivo. Así vivo siempre, vivo a tope y vivo atento a todo y no me dejo de nada ni de nadie, o sea, lo que voy es que tengo las cosas que hacerlas lo mejor posible y no porque saque un buen resultado… Ah, ya, ya estoy aquí. No, al contrario. Seguimos analizando el proceso para ver si realmente el resultado fue adecuado a lo que venimos haciendo y no porque hayas perdido quiere decir que hayas jugado mal, que no te gustó el resultado, te hayan superado otra cosa. El proceso lo seguimos analizando, que siempre vamos a trabajar para ganar. Entonces, siempre he sido así, el que me conoce sabe perfectamente que soy muy intenso, soy muy exigente, soy muy observador y estoy siempre metido en las cosas y me gusta que las cosas se hagan bien y bien a la primera. No, bueno, ahí viene otra, no hay otra, no hay otra. Entonces, esa situación vivo así y trato de transmitirlo de la misma forma y la gente que me rodea me conoce que soy así y sabe que voy a ser muy exigente. Entonces, por eso no es que diga, ay, las alarmas están prendidas, no. Las alarmas las tengo puestas siempre, en todos los aspectos. La presión en selección nacional siempre existe, independientemente si los resultados son buenos o malos. Entonces, el jugador está acostumbrado a trabajar bajo esta presión, por eso está en selección nacional. Y estos partidos son para prepararnos, para visualizar al jugador en circunstancias difíciles o adversas o diferentes o en otros entornos. Y eso nos ayuda también para tomar decisiones. Entonces, nosotros eso de las alarmas, pues las alarmas siempre las tenemos prendidas, siempre hemos trabajado así. Entonces, estamos acostumbrados a trabajar bajo mucha presión. Por supuesto, cuando los resultados no son los que buscamos o no son los favorables, entonces sí se viene más presión con la cuestión del entorno de los medios, de todo lo que significa. Pero eso va a ser aquí y en cualquier lugar.